Maravillosa 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 con un adiós de corazón maravilloso ya te llegan a la vez con tu amistad, tu compañero por ser mía, mi amor y mi confidente en el amor quiero decirte que sin ti no sé quién maravilloso corazón maravilloso cuantas locuras y aventuras compartimos cuantos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos adiós de corazón maravilloso soy tan feliz cuando yo siento tu silencio porque la vida no me das y cuando pido mucho más tú estás conmigo porque soy tu consentido maravilloso corazón maravilloso no dejes nunca de soñar ya te lo pido no dejes nunca de sentir las emociones que nos rompimos y nos unimos si es emociones que nos rompimos y nos unimos y deseo a llamar que sea vida aquí en mi pecho para que sea vida aquí en mi pecho para que sea vida aquí en mi pecho Dime las gracias por morir, que tú has hecho. No dejes ser nunca de soñar, ya te lo olvido. No dejes ser nunca de sentir las emociones, si es de los cielos que los dos hemos vivido. No dejes ser nunca de soñar, ya te lo olvido. No dejes ser nunca de soñar, ya te lo olvido. No dejes ser nunca de soñar, ya te lo olvido. Dime las gracias por morir, que tú has hecho. No dejes ser nunca de soñar.